Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son muy útiles para vencernos a nosotros mismos y ordenar nuestra vida, sin determinarnos por afección alguna que desordenada sea. Y es que uno de los principales objetivos de estos ejercicios es que el ejercitante se convenza que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Recomiendo encarecidamente que se escuchen estos vídeos, con auriculares por supuesto, en una capilla o iglesia, frente al santísimo sacramento, si está expuesto o si no frente al tabernáculo o sagrario. Allí frente a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, pediremos la gracia que nos ayude y consagraremos estos momentos para su gloria. Por último también recomiendo que tengamos un cuaderno y un bolígrafo para ir escribiendo las inspiraciones, afectos y deseos y asimismo los propósitos mientras vamos meditando. Ad mayoren Dei Glorian, a la mayor gloria de Dios. ¿Qué se entiende por ejercicios espirituales? Lo dice San Ignacio con estas palabras. Por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como al pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en las disposiciones de su vida. Para la salud del alma se llaman ejercicios espirituales. Principio y fundamento. Segunda parte. Fin de las criaturas. Después de habernos convencido de que el hombre fue sólo creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y mediante esto salvar su alma, hay que saber cuál es el destino de las demás cosas que vemos en el mundo, porque así entenderemos en qué concepto las hemos de tener y el uso que hemos de hacer de ellas. Esta es la segunda parte del fundamento en el cual dice San Ignacio, las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que la ayuden en la prosecución del fin para que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto la ayudan para su fin. Y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Dividiremos la meditación en tres puntos. Primero, Dios hizo las criaturas para el hombre. Segundo, para que le ayuden a salvarse. Tercero, luego, tanto debe usar o abstenerse de ellas, cuanto le sirvan o estorben para salvarse. Actos preliminares. Primero, puesta la persona en lugar conveniente, se persignará y dirá la siguiente oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dirá la siguiente oración. Dios y Señor mío, creo firmemente que estáis aquí y en todo lugar, y aunque indigno de comparecer en vuestro divino acatamiento por mis pecados, que detesto con toda el alma, confiada en vuestra divina bondad, me presento delante de vos, y os ofrezco este rato de meditación con todos mis pensamientos, afectos y deseos, pidiéndoos humildemente gracia para hacerla como es debido, a gloria vuestra y bien de mi alma. Punto primero. Dios hizo las criaturas para el hombre. Mira con atención las cosas que te rodean. Cielo, tierra, mares, animales y plantas, piedras preciosas, flores, frutos, y al ver tantas y tan diversas criaturas, no podrás menos de maravillarte del poder de Dios que las sacó todas de la nada. A estos seres junta también las criaturas racionales, los hombres con quienes tratas, la sociedad en que vives, con sus virtudes y defectos y con las demás circunstancias de la vida. ¿Cuánto existe fuera de Dios y de ti que esto meditas? Pues todo se comprende aquí en el número de las criaturas, como tú eres a la vez una de tantas criaturas respecto a los otros hombres. Ahora bien, al llegar aquí debo pensar, Dios es el que hizo las criaturas y las conserva. Luego las criaturas son de Dios. Luego no son independientes. Luego, aunque las haya hecho para el hombre, yo no puedo abusar de ellas a mi antojo y contra el designio de Dios. Dios tiene sobre ellas, como sobre mí, un dominio absoluto, universal, supremo, inalienable. Y es desorden monstruoso querer constituirse el hombre centro universal hacia quien converjan las criaturas sin guardar miramiento ni subordinación a Dios. Pausa un momento el vídeo y medita estas verdades. Punto segundo. Dios hizo las criaturas para que ayuden al hombre a conseguir su fin. Ahora procura tú inquirir el motivo que Dios habrá tenido en enriquecerte tanto. No habrá sido para que te entregues a gozar desordenadamente de las cosas de este mundo, porque esto más es propio de bestias que de hombres y aún el imaginarlo sería estupidez. Porque lo material no puede colmar los deseos del alma, que es espíritu, ni lo transitorio llenar los senos de un ser inmortal. Con que no habiendo sido criadas para que el hombre apaciente en ella sus sentidos o ponga en ella su goz y felicidad, se sigue que el destino que tienen es que le sirvan y ayuden a conseguir su fin, que es para servir a Dios y salvarse. Y es también para que, pues el hombre es ser inteligente y muchas criaturas carecen de razón, alabe él y glorifique al Creador en nombre propio y el de todas ellas. Cielos y tierra bendecida al Señor. He aquí la razón de que la Santa Escritura diga que el Señor puso todas las cosas debajo de los pies del hombre, con la intención de que le sirvan como de escalones para llegar al cielo. Es lo mismo que dice San Ignacio, las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. Es decir, que son creadas para ayudar al hombre a que alabe, haga reverencia y sirva al Señor. Ahora bien, cuanto vemos en este mundo puede ayudarnos a fin tan excelente de varias maneras, por su contemplación, por su uso y con su abstinencia. Primero, todas las criaturas nos están diciendo que existe Dios. Descubren sus perfecciones, poder, sabiduría, bondad, providencia. Segundo, muchas también contribuyen en su manera a darnos vida, fuerzas y ocupación. Tercero, otras nos ayudan con su abstinencia, es decir, privándonos nosotros de ellas cuando nos aprisionan el corazón o su uso nos apartaría de Dios. Luego, quien olvidado de Dios anda perdido en pos de las criaturas, va extraviado y desordenado, se opone al designio de su creador y le injuria. Pues en lugar de reverenciarle y servirle, ama con preferencia una cosa creada, pone en ella su fin y pervierte el orden puesto en el mundo por la divina sabiduría. Y aún injuria gravemente a las criaturas y las hace gemir, conforme al apóstol. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Epístola a los romanos 8.22. Obligándolas a servir al hombre contra su mismo hacedor. Pausa un momento el vídeo y medita estas verdades. Punto 3. Regla para el uso de las criaturas. Si pues las cosas de este mundo fueron dadas al hombre para que le ayuden a conseguir su fin, justa y necesaria es la consecuencia que deduce San Ignacio, que de ellas tanto debemos usar cuanto sirven al fin, y tanto dejar o quitar cuanto nos impiden. Esta es la regla práctica, segura y universal de todo el que quiere servir a Dios y salvarse. Regla que, bien observada, hasta que hacer a uno santo, y de cuya inobservancia o transgresión se originan todos los desórdenes y pecados, ya que el hombre peca porque abusa de las criaturas. Por manera que el buen uso de las criaturas nos lleva a Dios y al cielo, el mal uso de ellas al pecado y al infierno. De aquí la importancia de esta regla, por otra parte tan justa, tan clara y razonable. Realmente las cosas de aquí no son más que medios o instrumentos de que nos debemos valer para llegar al término. El artesano toma sólo las herramientas proporcionadas a sus obras, sin mirar a la materia de que son ni al trabajo que le cuestan, sino únicamente si le sirven. Así ha de proceder el hombre en el uso de las criaturas, esto es, con advertencia y discernimiento. ¿Cuántas hay en el mundo pueden servir como de instrumento al fin, pero no todas arman a todos ni son útiles en todos tiempos? ¿Esto supuesto qué dicta la razón? Tomar la que ayude, desechar la que impide, sin tener cuenta con nuestro gusto. Abrazar la cosa, bien que repugnante, si me ayuda para salvarme, y dejarla, bien que dulce y gustosa, si ha de impedir el bien del alma. Esta es la manera de no errar. El proceder de otro modo y decir, quiero ver o hacer esto sólo porque me agrada, es manifiesta locura. Agrade o no agrade, lo abrazaré si conduce a mi fin. Agrade o no agrade, lo desecharé si me sirve de impedimento. El enfermo quiere la medicina que le sane, sin reparar en que sea dulce o amarga, y el que vuelve a su tierra toma el camino, aunque sea fragoso, que allá le lleva y deja a los demás. Regla prudentísima, segura, necesaria. Examina qué uso has hecho y haces, primero de las cosas que te rodean. Segundo de las personas con quienes tratas. Tercero de las potencias de tu alma. Cuarto de los sentidos de tu cuerpo. Pausa un momento el vídeo y medita estas verdades. Afectos. Estos pueden ejercitarse no sólo al fin de la meditación, sino también durante ella, siempre y cuando el ejercitante esté movido. Cuán ciego he vivido hasta hoy. Cuán olvidado de vos, oh Creador y Señor mío. Debía daros continuamente gracias por los medios innumerables que habíais puesto en las criaturas para que alcanzase mi fin. Y he de cubrir mi rostro de confusión y vergüenza, por el mal uso que de todas he hecho he hecho hasta ahora, sin tener otra regla que mi gusto o el arrebato de mis pasiones. Mas basta ya. Ved mi resolución y enmienda. Mi firme propósito de no buscar en las criaturas desde hoy, sino medios que me lleven a vos. Pausa un momento el vídeo y medita estas verdades. Adiós. ¡Précijas de Dios! Amén. 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 Amén.